Feliz tarde también para ti Antonio, en Noticiero Hechos escuchamos los problemas que usted tiene en su comunidad. A continuación les presentamos un resumen de las denuncias que hemos recibido este día. La masiva tala de árboles en varios municipios de la Ruta de las Flores en el occidente del país provocó que personas que integran la Mesa de Sustentabilidad Ambiental se concentraran en las afueras del Juzgado Ambiental de Santa Ana para exigir un alto a la deforestación, que según los manifestantes está afectando la zona de recarga hídrica que alimenta el río Senzunapán. Nahuizalco, Apaneca y Huayúa serían los municipios donde se están ejecutando estas actividades de depredación ambiental. Problemas serios se enfrentan los habitantes de la colonia El Milagro en Usulután luego que el puente que les permitía desplazarse hacia diferentes lugares colapsó. De la antigua infraestructura, hoy solo quedan restos metálicos que son utilizados por las personas para poder cruzar, arriesgándose a caer al precipicio. Alcaldes llegan y se van y nunca les cumplen la promesa de construir una nueva infraestructura, sostienen los residentes. Deteriorado se encuentra un tramo de la calle Universitaria Norte en el municipio de Mexicanos. El paso del tiempo y la falta de mantenimiento han sido la causa del deterioro. Quienes viven en la zona piden que se realicen trabajos de recarpeteo antes de la llegada del invierno. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.